¿Qué quieres y qué pasa? Alemania Culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti A veces, valiente ¿Por qué un bicho rastrero Aún siendo el mal chiquito Comparado contigo Se queda en la calle Me estás oyendo inútil Un perdiado Ahí para que se me lleve de recuerdo Ahí me estás pagando Todas las que me hiciste Ahí saludo hasta Tijuana Para que vean mi quiche video Ahí va mi pariente Maldita sanguejuela Maldita cucaracha Que infectas donde pica ¿Qué quieres y qué mata? Alemania Culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Feliz 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 Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque a un bicho rastrero Aún siendo el más pequeño Comparado contigo Se queda muy chiquito No, no, no Después de 20 años Te dejó de la vida Y la tarde de 20 años A hoy sí se la cambié Para que se la lleve de recuerdo ¡Bravo, bravo! ¿Qué les falta? ¿O cualquier relación muy chiquita? ¿O al año de infierno? ¿Qué leo? No, 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 no 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 No, no, no